Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Paz, mi evidente, siempre tu amiga y consejera espiritual. En este mes del amor, por supuesto que queremos dejar a un lado toda la monotonía, que no nos pase como en muchos casos, y empezar a reavivar esta llama del amor. ¿Qué es lo que necesitamos? Una foto de pareja en donde nos sentamos por completo enamorados. Bueno, que sea el momento en donde tú querías y deseabas estar durante mucho tiempo en esa energía para que la vuelvas a jalar. De igual manera, ocupamos una vela de color violeta. ¿Por qué violeta? Porque necesitamos que esa energía que está como estancada, es como venirle a dar una patada en el trasero, así literalmente, y mover a la pareja para que se pueda mover esa energía. Un cuarzo de color rosa y una pluma de color negro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Atrás de la fotografía vamos a escribir tu nombre junto con los apellidos de él. Así es, así de sencillo. Y abajo vamos a colocar de manera horizontal el nombre de él. Aquí va el nombre de él, junto hacia abajo con tus apellidos. Al final vas a colocarle qué es lo que realmente tú requieres. Una vez que ya lo tienes, lo vas a colocar encima la veladora de color, la vela de color violeta, y vamos a tomar el cuarzo de color rosa. Una vez que ya lo tienes, le vas a poner tu energía que va a salir desde tu plexo solar. Aquí vas a pedir tu sensualidad, tu sexualidad, tu unión, tu pasión, en fin. ¿Cómo era ese amor, esa energía cuando iniciaron? Una vez que ya lo tienes, lo vas a colocar al frente de la vela. Vas a encender tu vela. Recuerda que es pidiendo permiso a los cuatro puntos. Encendemos, cerramos y dejamos que se consuma. Al final vamos a colocar el cuarzo con la foto de la pareja en donde la vamos a guardar en un lugar que nadie la vuelva a tomar. Una vez que se reavive esa energía, vamos a quemar la foto y el cuarzo lo vas a seguir trayendo contigo. Felices resultados, recuerda seguir todos los rituales de signosodiacale.tv y seguirme en mis redes sociales como Padme Evidente. Namasté.